Hola que tal amigos de CoolGamer, les habla Daniel y comenzaron las vacaciones Si señores estamos con el Fuego Grand Theft Auto V En nuestro noveno video Y ya nos queda la misión esperada Si me pondremos el destino Somente hemos terminado acá con Tony, a la misión a otro favor Muy bien, me llamas Y el auto se lo han llevado, que honestidad Necesitamos un auto No queda muy lejos tampoco ¿Qué tal esta? No se parece al que tengo por allá Villeta Me recordaremos viejos tiempos con este clásico Zunkari Ok, se activa el radio Vamos al destino, no queda muy lejos Simeon Como seremos un nuevo personaje en esta misión Corre bien Esta misión ya es un poco más complicada Pero no nada del otro mundo Pues el Olympic Freeway Contra la timba con el taxi Y vemos justo aquí Bien, buen sonido esta auto Justo aquí No, si señores, está cerrado Vamos a hincar info Deportivos Creo que es por el otro lado Justo aquí Invario Yo soy un invario Bien, Simeon ¿Qué nos tiene? ¿Qué auto hay que robar? Su mentor, sí señor Y esta misión se llama Complicaciones Parece que es algo complicado Según el título de esta misión Y bien, el personaje que les había hablado Es un nuevo personaje No hemos visto en este juego Y es nada menos Que Michael Señores, Michael Que cambió la vida Tiene una nueva familia Como les había hablado en el previo Franklin conoce a Michael Y lo hace en esta misión Si no estoy mal Bien, ve a la casa Ve al punto amarillo Misión complicaciones Muy bien Alta suite Pronto encontremos por acá Un evento No sabemos Estar pendiente De los puntos Rojos Muy bien Llamada a entrante Simeon Vamos a contestar Cambia esta idea Bien Ahora tengo a Franky Manos libres ¿No? No, parece No, mira Ahí se ve Pero de los muchachos Que eso es una infrachión Policía nacional Bien, con el patrocinio De la policía nacional No, mentiras No hablas conmigo De la policía nacional No hablas conmigo No hablas conmigo No hablas conmigo Señor, vamos a la casa De Michael Parece que ahí Quiero darle un auto Allí Y en la casa De Michael Esto va a ser Algo complicado Y eso es la Ay, sí señor Norte de Bogotá Eh Mentiras Ya haremos el auto Por acá Y entraremos Por acá Preparemos Esta puerta Busco una forma De entrar a la casa Ya lo sé Ok, mucha atención Presiona aire Para entrar en modo sigiloso Tras Y el objetivo Es eliminar Al jardinero Cuando estés en modo Sigiloso Harás menos ruido Al moverte Y acá le haremos RT Y Luego B Print Perfecto Usa el modo sigiloso Y le daría Eliminaciones Para aumentar Estadísticas de silencio Y así poder moverte A mayor velocidad Y con mayor discrecio Muy bien Y hay que ir Justamente por acá Lado derecho Y nos subiremos Por esta camioneta Cuando llegará La ventana abierta Presiona X A la siguiente Decima Al coche Y luego Al techo Vaya Vamos a entrar Y entraremos Por esta ventana Importante Esa misión Es No hacer ruido E evitar Alertar A los residentes No saltar Ni correr Los iconos sonoros azules Del radar Indican Cuanto ruido Estás haciendo Ya que hay unos Podemos Creo que tomar Esta vía Sin que nos Miren Exacto Muy bien Es por esta entrada Hay que tomar Esta camioneta Amarilla Y tendremos La sorpresa De que hay Alguien dentro Muy bien Lleva el coche A la agencia de autos Estamos en Kevin B.J Y nos Iremos de acá Muy bien Gracias por su compra Jeje Nos olvidaremos El radio Bien Simeone Está marcando Le vamos a contestar Queremos el coche Señor Un memorado Cero auto Estamos en Ailsburn Y mía Si señor Se dice Que hay alguien Presione Para cambiar De cámara Si Nada más Y nada menos Que Michael Si Ahora no Suja Con su arma Que problema Bien Misiones Complicaciones Nuevo video Grandefautos 5 Vamos en Cádiz Avenida Estaremos Al lado Izquierdo O sea El auto Parece un Lamborghini Puerta Finby Orden Finby Llegamos Al destino Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? En vista En vista En vista De las ventanas De De tomar Todo el impulso Y entrarnos Con toda O si no Se tiraron Volar a la cabeza Ok Esto ha sido Todo De Simeon ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? Señor Simeon No solo dañé el auto Sino Oh Muy bien La recompensa Por lo menos No me mataste Muy bien Tomamos el control De Michael Y le haremos Una paliza A Simeon Dale una paliza Simeon Sí Vamos a darle LT B para el gancho Muño Mira acá nos indican Es manos fácil Tampoco Temos presionado X para esquivar Oh Perfecto Este mantiene Siro para pelear Presionado Y para contraatacar Mientras esquivas También Si Que dolero Muy bien Para aumentar las estadísticas De fuerza Participa en combates Cuerpo a cuerpo Y haz deporte Lo que vemos Más adelante Michael Es bastante deportista Tiene retos Con corredoras Y muchas cosas más Si aumentar La estadística De fuerza Causarás más daño En los ataques Cuerpo a cuerpo Subirás las escaleras Con más rapidez Aguantarás más daños Y mejoras Tu rendimiento Deportivo Te lo dije Muy bien Nuevo personaje Llevado Michael Y misión Completada Complicaciones Si señor Tiempo de misión 704 Intocable Siesta sucia Y plata Con 67% Bien amigos De Cool Gamer Bien de dar Sus comentarios Podemos cambiar Entre Michael Y Franklin Buen día De Fuego Más 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 Te Más